y grabé el otro día para editar hoy y como ya se me olvidó grabar me grabé de aquí para arriba hola cómo están yo soy poli esto es por ilan y bienvenidos a un nuevo vídeo después de tres meses bueno si no nos veíamos hace como tres meses efectivamente el último vídeo que grabé oficialmente fue cuando les conté que iba a sacar mi libro que ahora lo pueden ver aquí así de hermoso es lo que subí fue un pequeño vídeo dándoles las gracias a todos por el apoyo que recibió el libro y mostrándoles un poco lo bonito que es porque es muy hermoso si sólo quiere la portada lo sacaría pero es que me cuesta armar este fondo así que no lo voy a sacar cómo están cómo les ha ido la vida cómo va el desconfinamiento nada estoy de vuelta no sé cuánto me dure como dice mi mentora en youtube ter cosmic queen ella le encanta grabar pero a veces ve sus vídeos y dice que son una porquería y eso me pasa un poco a mí pero tengo ganas de volver y tengo una misión para mi nuevo año de vida porque la próxima semana no mentira la próxima próxima semana estoy de cumpleaños así que me he puesto una serie de objetivos y dentro de eso está volver a grabar y disfrutar de esto que me gusta tanto porque yo una dura de youtube el día de hoy para volver como algo sencillo para entrar en calor si yo voy a hacer un book no hago uno desde hace como cuatro años voy a poner aquí exactamente hace cuántos años no hago uno pero una es una básica así que para calentar motores le voy a mostrar libros y yo sé que les gusta que la gente muestra libros son libros que compré en la cuarentena igual no son tantos me faltan porque que lleguen ven esa cara ese es el fotograma exacto en el que me doy cuenta que soy una mentirosa ya igual son hartos antes de partir les recuerdo que me pueden seguir en mi instagram en mi twitter si quieren un lugar donde me quejo bastante pero está bien es un lugar donde voy a llorar y también ahora tengo un tiktok bastante activo así que si les gustaría seguirme por ahí a mí me alegraría muchísimo la vida así que sin más dilación vamos a partir un vídeo nuevo después de tanto tiempo los primeros libros que voy a mostrar son un poco polémicos y es que me estoy comprando las ediciones nuevas de los libros de harry potter porque las encuentro hermosas me estoy comprando primero mis favoritos me compré la piedra filosofal primero para partir bien y ahora me compré el prisionero de azkaban y viene en camino la orden del fénix tengo un poco de disputa porque todo lo que está pasando con la jk yo no sé qué le pasa como que no sé se le va un poco viven una burbuja entonces le cuesta ver un poco más allá de sus privilegios creo yo y me han dicho me han comentado que debería evitar un poco mostrar los libros de harry potter porque se sale un poco de publicidad pero para mí harry potter ya se escribió solo entonces nada y no pueden alejarme de harry potter porque es algo demasiado importante en mi vida así que de poquito me voy a ir a comprando esta colección no sé dónde ponerla porque de verdad no tengo donde tengo que reorganizar completamente mi librero porque de hecho todos los libros que les voy a mostrar los tengo apilados porque no sé dónde meterlos francamente pero nada aquí me está me va a llegar el 5 y ahí me los voy a ir comprando de a poco hasta completar los 7 porque mis ediciones están bastante hechas pedazos porque son las primeras que me leí el siguiente libro son los siete maridos de evelyn hugo de taylor jenkin reed todos nos enteramos de este libro gracias a cloud read books y no conozco a nadie que no haya llorado con este libro una amiga se lo recomendé durante la pandemia y me reclama hasta el día de hoy porque la hice llorar y ya no llora con los libros nunca había llorado realmente con un libro pero con este lloro le tengo muchas ganas como todos los libros en realidad que tengo aquí bueno unos más que otros este sí pero como antes podía leer muchos libros al mes ahora batallo muy muy fuerte por leer uno de hecho uno de los que les voy a mostrar lo llevo leyendo hace como dos meses bueno le tengo muchas ganas si alguien se lo leyó puede comentarme acá abajo que les pareció yo sé que es un muy buen libro así que no sé espero que leérmelo antes de que termine el año el siguiente libro es el que dije que había abandonado lo tengo el revés más encima este libro ni siquiera es mío pero lo lleva a mostrar igual porque quería opinar de él este libro es de mi amiga laura yo le dije amiga me lo leo en una semana y yo me dijo amiga te lo vas a leer en una semana y dije amiga de verdad que si me lo leo en una semana y ella no lo vas a leer en una semana y tenía razón porque el libro no me está gustando llegué hasta la página 103 pero dije así como no puedo contigo y de hecho siento que tengo miedo un poco porque de mary lou a mí me encanta me encanta leyendo es una de mis trilogías favoritas distópica sobre todo pero no me ha gustado ningún otro libro que haya leído no podía avanzar con ninguno de los que leí o posteriormente como warcross y ahora este la historia es bastante interesante probablemente a mucha gente le guste pero a mí no me estaba enganchando y cuando la historia de la hermana de mozart que era una señora que existió en la vida real y que claramente por ser mujer no estaba reconocida de hecho ella misma en alguna parte dice que ella tiene prohibido componer porque es mujer y la mujer sólo deben tocar y claramente se ve opacada por su hermano mozart ahora lo que tiene interesante es que no es una biografía sino que es una es la historia de ella mezclada con fantasía con un mundo de hadas eso es lo que asistiré y dije voy a abandonar los libros cuando no me estén gustando y voy a subrayar los libros cuando me estén gustando mucho siguiente libro es un libro es el único libro que me leí de esta pila de libros me lo leí cuando me llegó me lo compré también en la cuarentena me lo debió haber leído hace dos meses y es kim ji-yung nacida en 1982 de chon-nam yu libro que me recomendó mucho mi amigo nacho rebolledo la fran murriola también lo recomiendo mucho y yo también lo recomiendo mucho es un libro de una autora coreana, como se podrán haber dado cuenta, que habla de la historia de Kim Ji Jung, una mujer surcoreana que nos relata la vida de ella desde que nace, contando un poco sobre la madre, hasta que ella empieza a tener una depresión postparto muy 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 fuerte, porque creo que es una mujer que ha pasado por cosas que a todas nos ha pasado, o sea, Corea del Sur todavía es un país bastante machista, y este libro está narrado, onda, creo que el libro termina en el 2016. Tiene tanta frustración porque todas las cosas que pasaban, a pesar de ser Corea del Sur, igual nos ha pasado a nosotras, como la desigualdad laboral, la desigualdad salarial, la desigualdad de oportunidades, cómo te ve la gente en la universidad por ser mujer, cómo te ven los hombres por ser mujer, cómo la presión de casarte y tener hijos se impone sobre ella, cómo lo empieza a pasar mal, porque realmente ella es una mujer que quería trabajar, tener una carrera profesional, pero de repente se tiene que casar por obligaciones, porque ya está cumpliendo años, y la gente la presiona para que tenga hijos, y constantemente va sintiéndose presionada, y de hecho habla un momento que me impactó mucho, fue cuando ella la acosan siendo adolescente, y el papá como que la culpa, algo que a más de una le ha pasado, pero es muy bueno, es muy 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 bueno, de hecho lo recomendé en TikTok y espero que mucha gente lo haya comprado, porque de verdad es muy bueno. 6 de Cuervos es un libro que quería hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo, y para el Cyber Day anterior estaba como a mitad de precio, aunque no estaba tan barato como me lo podría haber comprado en Book Depository con VPN en Bulgaria, creo que estaba muchísimo más barato, es hermoso, no hay nada, es uno de los libros más hermosos que voy a tener en mi vida, es Tapadura, tiene esta sobrecubierta donde vienen los personajes, el libro sin la sobrecubierta es así, las hojas son negras, o sea, las orillas de las hojas, los inicios de capítulo son así, y trata de, a ver, lo voy a leer para explicarlo mejor, 6 peligrosos inadaptados, un asalto imposible, tiene una segunda parte, y me pasó algo muy gracioso, yo haciendo, como soy el circo completo, yo dije, me lo voy a comprar, y me lo voy a leer apenas llegue, para que valga el precio que pagué, pueden dibujar aquí una cara de payaso sobre mí, he exprimado desde 60 semanas en la lista de más vendidos en los Estados Unidos, ojalá yo con el que hay boca acá en Chile, Andrea Compton, una de mis youtubers favoritas hace muchos, muchos años, habló de este libro, pero por su serie, y es Gente Normal, de Sally Rooney, es, me han dicho mucho que también voy a llorar, es una historia de amor juvenil, me da la sensación, sí, que no es un libro juvenil, Marian y Connell son compañeros de instituto, pero no se cruzan palabras, él es uno de los populares, y una chica solitaria, que ha aprendido a mantenerse alejada del resto de la gente, todos saben que Marian vive en una mansión, y que la madre de Connell es encargada de la limpieza, pero nadie imagina que todas las tardes, los jóvenes coinciden, uno de esos días, una conversación torpe, dará comienzo a una relación que podría cambiar sus vidas, también hice un TikTok, y casi toda la gente que me comentaba, me decía, vas a llorar, vas a llorar, vas a llorar, probablemente sí, porque las historias de amor siempre me llegan mucho, una vez más, me repito y digo que espero leerlo, bueno, esto sí que espero leerlo antes de que termine el año, El siguiente libro es un libro que me voy a leer, no sé, como el próximo, el 2022 yo creo, es uno de los libros de las pruebas de Apolo, la profecía oscura se llama esta, y es que si ustedes son muy antiguos en el canal, sabrán que yo soy fan, muy fan, de los héroes del Olimpo, que es la saga que continúa la historia de Percy Jackson, de los dioses del Olimpo, yo amo esos libros, amo esos personajes, amo, 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 sin embargo, yo no me he leído ni esta saga, que es la continuación de Leeres del Olimpo, ni me he leído la primera, que es solo la historia de Percy Jackson, empecé a leérmela este año, voy en el libro 3, está allá, lejos, esperando que yo lo lea, luego de que termine el libro, de que les voy a hablar a continuación, y nada, pues qué les digo, me compré este porque tenía el primero y el tercero, el primero me lo empecé a leer en algún momento, únicamente porque claramente tiene momentos de los personajes anteriores, o sea, si ustedes han leído la saga, yo creo que es evidente la portada, y de hecho la vi y dije, ¡Leo! Siguiente libro, les voy a poner un TikTok que hice aquí a continuación, This is a book I tell everybody I'm reading, but I've been on the same page for three months. Como pueden ver, sí, me estoy leyendo Marfil hace como tres meses, lo empecé cuando me lo compré y fue como en agosto, no me queda tanto. A ver, ¿cómo explicarles lo que me ha pasado con Marfil? Creo que lo explico muy bien con estas fotos, porque han sido mis dos moods, es una historia muy básica, muy muy básica de fanfic, yo no estoy en contra de los fanfic ni los libros que se publican en Wattpad, de hecho me gustaría publicar en Wattpad alguna historia, porque me parece una plataforma muy amigable con aquellos que quieren publicar sus novelas y no tienen la fortuna, ni les interesa probablemente en algunos casos, publicar con editoriales grandes y quieren contar sus historias, me parece ideal, me parece muy buena, me parece también que hay mucha gente que lee ahí y está muy bien, también han salido libros buenos de ahí. Sin embargo, Mercedes Ron salió de ahí y esta historia me está pareciendo, onda, muy básica. No me gustan las historias que no tienen trasfondo, sino que nos muestran las historias de que suceden, que los personajes están ahí porque sí, que no te cuentan más allá. La protagonista no me está pareciendo para nada simpática. El protagonista masculino sí me está gustando un poco más. Me gusta la historia porque me encantan los libros, me encantan, me gustan mucho, es mi placer culpable los libros donde son enemies to lover, es mi cliché favorito, me encanta el chico malo que se enamora de la chica buena, son mis clichés favoritos y este libro los tiene. Y estoy aquí pegada y por eso mismo no he querido dejarlo de leer porque lo quiero leer. Lo peor de este libro encuentro yo que son las portadas y como a mí me gusta hacerme algún tipo de daño a mi bolsillo sobre todo y porque, no sé, así como me leí todos, todos los after, probablemente me lea la segunda parte y final porque está una duología. No sé, ¿por qué lo hago? Sí, probablemente termine Marfil, que era leerme Ébano, que es la segunda parte, encima de las portadas son preciosas y, oh, ¿por qué me hago este daño? ¿Por qué soy así? En fin, I am a clown. Los siguientes libros que tengo para mostrarles son libros que a mí me sorprende bastante que hayan salido este año porque es algo que no logro comprender porque los autores deciden sacar historias de sus sagas muchos años después para seguir sacándole el jugo a su universo. Voy a dejar aparte a Cassandra Clare porque ella habla y, bueno, a Anne Rice también porque ellos sacan libros de un universo, entonces todas las historias son distintas y ocurren en este universo. El primero es, al que no debo ser tan injusta, es La balada de pájaros cantores y serpientes que es una precuela de Los Juegos del Hambre, entonces está bien, es una historia nueva, me gusta cómo es por dentro. Es una historia nueva, pero Susan Collins, no nos mintamos. ¿Tú sacaste esto? ¿Tú sacaste esto? ¿No hay foto de la Susan Collins? Aquí está. Tú, Susan Collins, sacaste esto porque querías ganarte unos pesos. Tú querías esto, Susan Collins. Entonces, no me ven, no, esta historia yo creo, encima miren lo gorda que es, o sea, ¿quién me puede contar tanto aquí? Muchas personas me han dicho que es muy bueno, muchas otras personas me han dicho que no tiene nada especial, otros me han dicho que la primera parte es muy buena y que el libro va decayendo. Ya, igual Susan Collins está escribiendo de su universo, no como la siguiente señora que voy a mostrar, que es un libro que quiero leer mucho, que me da mucha curiosidad, pero que ya sale, sale de mi entendimiento, completamente. Y estoy hablando de Sol de Medianoche, de Stephanie Meyer, que, ¿por qué no se lee? ¿Por qué no escribe la segunda parte de La Huésped? ¿Por qué sigue sacando cosas iguales? ¡Iguales a Crepúsculo! O sea, hace muchos años, hace no sé cuántos años, cinco probablemente, sacó... Se me olvidó el nombre. Va a aparecer aquí. Es el Jendenbender de Crepúsculo, que eran los personajes masculinos siendo femeninos. O sea, Edward era una chica y Bella era un hombre. Y el libro venía Crepúsculo, por un lado, en la versión original, y en la segunda, esta nueva historia... Se llama Vida y Muerte. Esta nueva historia... Ahora, después de como pochorcientos años, sacó un libro que esta señora iba a sacar hace mucho tiempo, que es Sol de Medianoche, y que esta señora dijo... En su momento, se filtraron los capítulos de Sol de Medianoche. Se filtraron los capítulos de Sol de Medianoche y dijo... Ah, no escriba ni una cuestión más. Si quieren filtrarlo, chao, 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 chao. Y bueno, porque esta señora... Esta señora... Sí que quiere ganarse unos buenos pesos. Sí. Porque si no, no sacaría este tipo de cosas. Más encima, miren lo gordo que es la letra. Es enana en comparación a la de Crepúsculo. Y yo me pregunto... ¿Qué tanto puede decir Edward de esta historia? ¿Qué tanto pensó? ¿Qué tanto pensó para que este libro sea así de grande? Me causa curiosidad porque Edward no es un personaje que me desagrade. De hecho, Crepúsculo no es una historia que me desagrade del todo porque me la leí este año. Y está bien para la época en la que salió. Sí, está correcta. Y es que este libro me da ataque y risa. Y no logro comprender. En fin, eso fue el video. Me voy a quedar largo porque ya como que también me dejé ir un poco. Cuéntenme por mis redes sociales. Cuéntenme si se leyeron alguno de estos libros. Cuéntenme si han comprado muchos libros en estos Cyber Day que se han venido. Yo me compré ahora varios y dije que no me iba a comprar nada. Pero sucedió ayer un triste evento. Que es que Miniongui se fue un poco a hiatus porque está enfermito. Y Miniongui es mi ultimate bias. Entonces lo voy a extrañar mucho. Entonces yo me pegué un Don Bissat. Go back new books. Y compré libros. En fin, aquí están mis redes sociales. En la cajita también de la descripción. En la cajita de la descripción también donde pueden comprar mi baby, mi libro. K-pop es la guía definitiva del K-pop. Un libro para fans y para también gente que quiera conocer Ket Diantres. Es esto que le llamamos K-pop. Ya saben cómo pueden hacerme muy feliz. Quedándole me gusta a este video. Compartiendo, comentando y suscribiéndose al canal. Si es que no lo habían hecho. Compártanme, compártanme. Sobre todo compártanme para retomar este camino. Y es importante para un creador de contenido saber que está llegando a público nuevo. Y nada, espero que estén muy bien. Cuídense mucho. Sigan lavándose las manitos. Usen mascarilla. Aguanten el calor que se nos viene. Y nada, les mando un beso. Que estén muy bien. Bye.